¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Pabola Remis y bienvenidos a un video más de mi canal. El día de hoy les traigo este video que me han pedido bastante tanto mis alumnas como personas por las redes sociales en el que me preguntan cómo poder hacer el contour, el contouring, el visajismo, como sea que lo conozcan, ya saben esta técnica tan conocida. Así que bueno, pues el día de hoy les traigo cómo hacerla con dos productos de NYX Cosmetics que son el Wonder Stick y también el Cheek Contour Duo Palette que nos va a servir para cremas y polvos. Así que bueno, si quieren ver cómo hago el contorno, comencemos con este video. Y bueno, vamos a tomar nuestro Wonder Stick de la parte más oscura y lo vamos a aplicar en todas las zonas en las que queremos oscurecer o profundizar o quitar volumen. Así que generalmente en este caso vamos a utilizarlo en esta parte porque queremos darnos un pómulo más prominente por lo que vamos a ubicar nuestro huesito del pómulo y justamente donde se hunde va a ser donde vamos a colocar esta parte más oscura. Vamos a aplicarla de esta manera y siempre vamos a intentar dejar dos dedos con respecto a la nariz para no llevar nuestras correcciones hasta la boca y que se vea demasiado falso. Y bueno, aquí es importante tomar en cuenta dos cosas. Los rostros se dividen generalmente en rostros alargados y rostros más anchos. Si nuestro rostro es un rostro alargado y lo queremos acortar un poquito, lo que vamos a hacer es hacer una raya completamente recta, horizontal para que haga ese corte en nuestra cara larga. Ahora, si tenemos una cara más anchita, lo que vamos a hacer es algo diagonal, más o menos como esto para darnos más longitud. Mi cara realmente es ovalada, así que no se considera súper, súper larga, pero sí forma parte de los rostros más alargados. Una cara redonda o una cara cuadrada sería de los rostros anchos. Así que bueno, de todos modos a mí me gusta darle esta orientación, así que por eso lo hago. Sin embargo, si quisiera cortarla porque la siento muy, muy larga, lo haría de una forma recta y horizontal. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a buscar el huesito y lo vamos a aplicar. Ahora, vamos a ver que es importante que haya una simetría entre ambos lados. Y eso es parte de las correcciones que tenemos que hacer debido a que no somos simétricos para nada. Así que vamos a tener que hacer una y luego ajustar que la otra vaya más o menos a la misma altura. Recordamos otra vez dejar los dos dedos para no llegar tan adentro. Y vamos a ver que con este mismo Wonder Stick en la parte oscura vamos a poder oscurecer nuestras sienes para poder darle más intensidad o más volumen a nuestro pómulo. Si nosotros oscurecemos aquí y oscurecemos acá, vamos a dejar que esto como que sobresalga más. Ahora también en la parte de la frente vamos a ver que si tenemos una frente amplia, vale la pena poner un poquito de color café en el borde para poder hacer un efecto visual de achicarlo o disminuir ese volumen. Sin embargo, aunque mi frente es pequeña, me gusta poner un poco en el contorno para que no se vea una máscara de mi base. Ahora me voy a pasar a la parte de la nariz y en la parte de la nariz vamos a trazar los laterales. Digamos que en esta parte es como si fuera una cirugía de nariz. Vamos a hacer la nariz que nosotros queremos tener. Así que es importante que lo hagamos de una manera recta, que lo hagamos viendo al espejo de forma derechita para que nos quede súper súper bien porque si la trazamos medio chueca se va a ver de esa manera. La voy a trazar de este modo y puedo cerrar aquí para hacerla lucir más respingada. También puedo oscurecer un poco las aletas de la nariz. Y a mí me gusta meterlo en esta parte hacia las cejas. Por otra parte hay gente que le gusta marcar un poquito más la barbilla o que quizás le gusta meter esta zona, entonces podríamos oscurecer esta parte. También si tú tienes un rostro que sea más cuadrado o más periforme, que es más ancho en esta parte, tiene más peso en esta parte, lo que podemos hacer es oscurecer esta zona para delimitar y para quitar el volumen de estas partes que te incomodan o no te gustan. Ya como otro tip lo que podemos hacer es aplicar aquí un poquito de oscuro para que también como que se vaya viendo unido y uniforme. Y también podemos delimitar esta parte para quitarnos un poco la papada o hacernos una división más notoria entre el cuello y el rostro. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en esta zona. Es importante que esta parte esté bien hidratada para que se pueda difuminar adecuadamente y no se ven los trazos. Ahora me voy a pasar a la parte clarita de nuestro Wonder Stick y vamos a aplicarlo en todas las partes donde yo quiero luz. La verdad es que yo soy muy clarita y pues no se nota mucho, no sé si lo noten, se nota un poquito. Y lo vamos a poner en todas las partes donde sí queremos volumen. ¿Dónde queremos volumen? En la parte central de nuestra frente, en el puente de la nariz, por supuesto en el pómulo, muchas veces en el arco de cupido y en la barbilla. Hay gente que lo pone aquí, a mí no me gusta mucho ponerlo, así que me saltó ese paso. Y ahora nos vamos a pasar a la parte de difuminar. Ok, en este momento voy a utilizar este pincel para difuminar. A mí me gusta muchísimo difuminar con esto, pero también puedes difuminar con una esponja como una Beauty Blender o un quesito de látex. Así que bueno, voy a comenzar con la parte más clarita y lo voy a empezar a difuminar para que no se noten los trazos. En esta parte puedes hacerlo de lado o puedes hacerlo con un pincel más pequeño. Ahora la barbilla, los pómulos. Y ahora sí me puedo pasar a la parte más oscura y voy a empezar a difuminar por el cuello porque es la parte como más resequita y vale la pena poderlo difuminar bien y que no se vean los trazos. Es importante ponerlo en la parte de aquí abajo y no justo aquí porque muchas veces cuando nos reímos o abrimos la boca se puede llegar a ver la raya y se va a ver súper falso. Así que bueno, vamos a continuar en esta zona a difuminar esta partecita. Esta parte de acá también. Como pueden ver realmente se puede difuminar súper, súper fácil. Con una brochita. La verdad me gusta bastante como que el terminado. Y vamos a difuminar igual. Esta parte es muy importante ya que no queremos que se vea una raya como tal. Así que primero vamos a difuminar en esta orientación, en esta forma y luego vamos a poder hacer un poco de círculos para que solamente se vea una sombra pero no se vea exactamente una raya. también en las sienes la frente y ya tenemos nuestro rostro un poco más perfilado como pueden ver ya se ve un poco más de oscuridad en esta zona. Aquí por ejemplo se alcanza a notar como tengo aquí mi hoyuelo y también tengo algunas marquitas por lo que tenemos que tener cuidado en esta parte. Ahora para la nariz voy a utilizar más o menos una brocha parecida a esta pero también voy a utilizar una que sea más pequeña para poder tener un poco más de control sobre el trabajo que hago en esta área. Para esto voy a utilizar este pincel y voy a hacerlo de la misma manera. Voy a hacerlo sobre mi trazo en difuminado. Como pueden ver cada vez que toco mi nariz se vuelve un poquito roja entonces no se ve muy bien el trabajo de la parte clara por lo que me voy a aplicar un poco de base o corrector por encima para darle un mejor acabado. Voy a poner la parte clara donde el puente donde quiero que se vea más clarito y voy a poner un poco a los lados para difuminar un poquito el tono oscuro que aplicamos. Y así es nuestro resultado. Ahora a este punto podemos dejarlo aquí o podemos también reforzarlo un poquito con este polvito de contorno que es el Cheek Contour Duo Palette de NYX también y lo vamos a aplicar idéntico como hicimos con los correctores del Wonder Stick. Vamos a tomar la parte más oscura y la vamos a aplicar justamente donde queremos oscurecer más donde queremos sombrear. y de la misma manera vamos a difuminar para que no se vea súper marcado. Esto lo pueden hacer únicamente también con polvos no tienen que hacerlo con el Wonder Stick sin embargo les va a dar muchísima más duración cuando lo hacemos tanto con cremas como con polvos. Y bueno ya llegamos al final de nuestro video espero que les haya gustado mucho que les haya servido que les haya aclarado algunas dudas y pues nada tengo que decirles que el Wonder Stick la verdad me está gustando bastante tiene un buen tono para mi piel en la parte clara como que no se nota mucho la diferencia porque soy demasiado clara pero la parte oscura la verdad es que hace un muy buen trabajo y pues me gusta mucho repasarlo con el polvo de contornos también para que darle un poquito más de duración y énfasis en las partes que quiero sombrear y profundizar. Y pues nada si te gustó este video por favor deja de manita arriba comparte con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de los próximos videos y también recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales en las que me encuentras como Pao Remis también me puedes seguir en mi blog para no perderte los artículos de cada lunes y pues nada nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!